Le voy a dar un beso en la boca a Fede Vigevani Besar, cazar, golpear con Mr. Beast Uy, Mr. Beast sería un gran papá Así que tendremos un bebé Muy inteligente, ahora Gribbers Uy, no la conozco, así que te voy a gocear Yo tampoco la conozco Pero sí conozco a César Pantoja Me cae muy bien, pero le voy a dar un golpecito De amigos Ah, sí, de compas, así Tramposo ¿Sabes quién es un tramposo? El Mariana Por tramposo, Mariana, te mataré No puede ser, no, no, no puedes Sí, no puedes Lo maté ya Te quedan solo dos opciones, te toca escoger Fede y Carla Bustillos Uy ¿A quién le das un beso? ¿O con quién me caso? Está muy difícil la decisión Es más, ustedes me tienen que ayudar Dale like a este video si quieres que le dé un beso a Fede Vigevani O suscríbete si quieres que me case con Carla Bustillos